Sí, la verdad que estamos asombrados, angustiados por esta situación de una decisión totalmente arbitraria, inconsulta y sin ningún tipo de notificación formal por parte de NSA. NSA de un día para el otro dejó de darle viaje a las empresas de traslado que contrataba. Durante cinco días los trabajadores quedaron desconcertados, nos empezaron a llamar sin ningún tipo de explicación, con empresas de traslados de remis que trabajan con exclusividad para NSA, es decir, el 90% de la facturación que tienen es con NSA. Se cortaron los viajes de NSA, se quedaron sin ningún tipo de posibilidad de reemplazarlo. Son alrededor, entre choferes y operadores, de 50 trabajadores. Empezamos a entablar diálogo con NSA y nos terminamos enterando que contrataron una empresa que ya en su momento hemos tenido problemas, que es la famosa empresa Traslado Rosario, ex clase A, bueno, que estuvo trabajando acá durante dos años como agencia trucha, con auto no habilitado y no le vamos a pedir que nos blanqueen los choferes. Mucho menos le vamos a pedir que nos blanqueen los choferes. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a hablar con la empresa NSA para que nos dé alguna respuesta y lamentablemente hasta ahora ha sido infructuoso. Pero a nosotros lo que nos llama muchísimo la atención es cómo puede ser que se quiera premiar al que supuestamente lo estafó durante dos años, que hace que va a venir a hacer algo distinto que no poner autotrucho que tener los choferes negros. Y cómo puede ser que los choferes que están en blanco, regularizados, con sueldo digno, de un día para el otro se los trate como una basura, se los deje sin trabajo, sin ningún tipo de explicación. La angustia de la familia es muy grande. Ellos lo que te dicen es que ellos no tienen remise. Entonces se lavan la mano con el manual que tienen algunos, diciéndonos nosotros por eso contratamos remise, es un problema de ustedes. Acá ellos dan la orden, ellos emiten los viajes, ellos pagan todos los meses, los viajes son los mismos. Pero estamos hablando más allá de una cuestión de legalidad, una cuestión humana. Ellos tienen que tener la posibilidad de decirle a los trabajadores cuál fue el problema y que a su vez tenga eso una prórroga, una posibilidad para que se solucione. Y la verdad que lo hagan de esta manera tan arbitraria, tan desprolija, llama mucho la atención. Habría que preguntar la NCA qué fue lo que pasó.